Bueno, aprovechando que estoy en este precioso enclave litoral, voy a aprovechar para explicar científicamente, bueno, más o menos científicamente, qué significa la brisa marina. Porque todo el mundo puede preguntarse, ¿por qué durante el día siempre el aire sopla hacia tierra? Es decir, desde el mar hacia la tierra y de forma perpendicular. ¿Por qué no al revés? Bueno, en primer lugar decir que la brisa por la noche sí que cambia. Por la madrugada sopla de tierra hacia mar, al contrario. Pero durante el día sopla desde el mar hacia la tierra. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar hay que explicar que el agua tiene una propiedad físico-química que es un gran calor específico. ¿Qué significa esto? Pues que el agua necesita mucha energía para elevar un grado centígrado su temperatura. A diferencia de la tierra, que se calienta mucho más rápidamente. ¿Qué implica esto? Pues que en un día soleado de primavera a verano, el sol empieza a calentar durante la mañana. ¿Y qué pasa? Que la tierra se calienta mucho más rápidamente que el agua del mar. Como hay una gran diferencia en cuanto a temperatura entre el aire que hay sobre la superficie marina y el aire que hay sobre la tierra, se produce una diferencia térmica. Es decir, una diferencia de presión. Es decir, donde se calienta más rápidamente que es en la tierra, el aire asciende, el aire caliente asciende, creando una zona de baja presión. Sin embargo, en el mar, que el agua tarda mucho más en calentarse, se crea una zona de altas presiones. Es decir, el aire en contacto con el mar es más fría. Una zona de baja presión. Con lo cual, el aire, una propiedad atmosférica, el aire siempre va a tender a equilibrar esta diferencia de presión. Es decir, equilibrar las bajas presiones que hay en la tierra con las altas presiones que hay en el mar. De tal forma que siempre va a circular en sentido de más presión a menos presión. Es decir, desde el mar hacia la tierra. No sé si lo he explicado bien. O si me he explicado bien. Es decir, hay un desequilibrio y el aire siempre, la atmósfera siempre tiende a equilibrar ese desequilibrio. Siempre desde las altas presiones hasta las bajas presiones. Las altas presiones en el mar, las bajas presiones en la tierra. Eso durante el día. Por la noche, ¿qué pasa? Pues que cuando el sol no está incidiendo, cuando no está calentando, en la tierra se enfría también más rápidamente. Con lo cual, al enfriarse más rápidamente, se crean ahora unas altas presiones en la tierra y las altas presiones están en el mar. Con lo cual, el aire, la brisa, que en este caso se llama terral, sopla en dirección al mar. Es decir, desde las altas presiones que tenemos en la tierra, por enfriarse más rápidamente, el aire sopla hacia las bajas presiones que tenemos en el mar, porque todavía se mantiene caliente durante varias horas. Esa es la razón por la que siempre tenemos brisa hacia la tierra durante el día y terral durante la noche, que es en sentido inverso. Esta brisa será más fuerte cuanto mayor sea la diferencia de temperatura. Por eso, en verano, hay siempre una brisa mucho más fuerte que en invierno, debido a ese calentamiento mucho mayor del sol. Bueno, espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo explicaré por qué se forman las olas. Un saludo. Gracias. Gracias.